Romántico Y esto es Genaro Guerrero, el de Campeche No sirve de nada, que sufra, que llore No sirve de nada, por más que te implore Tú ya no me quieres, no vas a volver No sirve de nada, que invente una historia No sirve de nada, quedo en tu memoria Y triste aventura te voy a perder No sirve de nada Hacerte promesas Pararte en la calle Pedirte perdón Llamarte en la noche Buscarte de día Tú ya no me escuchas A mi corazón No sirve de nada, que sufra, que llore No sirve de nada, por más que te implore Tú ya no me quieres, no vas a volver No sirve de nada No sirve de nada, que invente una historia No sirve de nada, quedo en tu memoria Y triste aventura, que triste aventura te voy a perder No sirve de nada, que sufra, que llore No sirve de nada, no sirve de nada No sirve de nada, que invente una historia No sirve de nada, que invente una historia No sirve de nada, quedo en tu memoria Eso nada más Que yo ya no vivo Si no estás conmigo Que quiero tenerte Pero tú te vas No sirve de nada, que sufra, que llore No sirve de nada, que sufra, que llore Por más que te implore Tú ya no me quieres, no vas a volver No sirve de nada, que invente una historia No sirve de nada, quedo en tu memoria Y triste aventura te voy a perder No sirve de nada, que envente una historia No sirve de nada, que envente una historia